Aulas como esta eran imprescindibles hasta no hace tanto tiempo para aprender cualquier asignatura, pero con el avance de las nuevas tecnologías ya no es imprescindible o tan necesario desplazarse para asistir a una clase, como tampoco lo es para las visitas y controles con el personal sanitario. Hoy queremos hablar de telemedicina y de educación a distancia y estamos aquí con Ana Landeta y Vicente Escudero Vilaplana. Nos van a contar un poquito más en qué consiste exactamente, qué lo ha hecho posible y sobre todo cuáles son sus posibilidades. Bienvenidos. Ana, voy a comenzar contigo. Como experta en educación y también en transformación digital, cuéntame un poco qué entendemos por educación a distancia y sobre todo qué lo ha permitido. Bueno, me gusta más utilizar el término e-learning, que es aprendizaje mediado a través de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué lo ha permitido? Pues el nacimiento de internet y los posteriores avances. Y toda esta revolución tecnológica también ha afectado al mundo de la medicina. Cuéntame Vicente, para alguien que nunca ha escuchado el término telemedicina, ¿cómo se lo describirías? La telemedicina podríamos decir que es el uso de las nuevas tecnologías para ayudar al paciente en la distancia. Y aquí el abanico es muy amplio. Va desde una videoconsulta con un profesional sanitario. El uso de dispositivos de las nuevas tecnologías, como hablaba Ana, de dispositivos electrónicos que pueden captar datos de salud, datos de actividad o simplemente la utilización de una aplicación móvil para contactar con tu médico. ¿Y ya estáis utilizando esas aplicaciones? La estamos utilizando, cada vez se usan más y esto es imparable. El uso de las aplicaciones en la gestión de la salud se engloba dentro de una de las áreas más importantes de esta telemedicina, que se conoce como M-Health o Salud Móvil. Por ejemplo, en mi caso, hace ya casi tres años que participo en la implantación de una aplicación móvil para la comunicación y seguimiento con pacientes oncológicos. Por lo que me estáis contando, la relación tanto alumno-profesor como personal sanitario-paciente está evolucionando. ¿Pero creéis que lo está haciendo de la misma forma? En el caso de la educación, poder estudiar desde cualquier lugar, en cualquier momento y además generando una comunicación en tiempo real. Totalmente, esto crea un vínculo al final. A pesar de la distancia, estas tecnologías nos dan una atención más individualizada, más cercana, más accesible. Por vuestra experiencia, ¿cuáles diríais que son los mayores beneficios de toda esta revolución en medicina y en educación? Creo que el primero y el más destacable es la democratización de la educación, la accesibilidad a la educación. Tanto educación como sanidad en España son universales, son gratuitas, pero estas nuevas tecnologías sí que la están acercando mucho más a sus usuarios. En clave e-learning creo que también es destacable el hecho de la adquisición de competencias. Por una parte, las digitales, y ahí volvemos a tener un punto de encuentro. Creo que es muy necesario que cualquier estudiante se familiarice con la tecnología para adquirir conocimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y después pueda trasladar todo ese conocimiento a su quehacer diario. Al final lo que queremos con los pacientes y lo que le proporciona la salud móvil es una mucho mayor autonomía, más capacidad de cuidado. Los pacientes cada vez están más formados y en esto estas tecnologías aportan sin ninguna duda un valor muy importante, una autonomía muy importante. Yo creo que hay otro hecho destacable como beneficio que es la conciliación. Creo que es importante el que la tecnología te brinde la posibilidad de teletrabajar o de formarte y optimizar tu tiempo. Y ya para despedirnos, ¿qué cambios creéis que puede traer el futuro en cada uno de vuestros campos? Las tecnologías emergentes, la innovación disruptiva es una realidad. La protagonista es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial al servicio de mejorar los procesos, mejorar la calidad de los programas formativos, personalizarlos, acercarlos más a los usuarios finales, que en este caso son los estudiantes, y humanizar el proceso. Lo que hablábamos, ¿no? Mejorar la comunicación profesional, sanitario, paciente, favorecer un seguimiento remoto y, por último, el acceso a pacientes que puedan tener más limitada el acceso a la sanidad. Me quedo con una idea que habéis comentado y es que a distancia no significa estar lejos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que con las nuevas tecnologías estamos cada vez más cerca y tenemos por delante un futuro muy prometedor. Así es. ¡Gracias!